Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Yo creo que van a venir por el mapa. Por el mapa, yo digo que por ahora he abierto, voy a poner los Capcans ahí. Esta gente va a ser buena, ya hay que andarse con cuidado. ¿Te das cuenta que de igual cuantas pantallas hayan en esta sala, todas son el input 1? ¿No te da que pensar? Hay como 16 pantallas todas conectadas al mismo HDMI. Están dentro del servidor. Cásame, cásame otra vez. Le voy a meter un castañazo. Eu confío. Tengo que cambiar a la mirilla a este arma. ¿Has muerto alguna vez con trampa de zorn? Pues alguna vez seguramente. Eh, eh, eh. Con todo lo que juego. Menos mal que me ha guardado la segunda mira. Pues si pasaba en esta. ¿Podéis mirar alguno cámaras? Yo la verdad es que hay canta. Es que hay una Ivana. Me ha abierto otra. Sí. Muerta la Ivana. Tiene dejo. Bueno, me ha abierto otra mira. Madre mía. Qué buena. Uno injured. El mapa. ¿Puedes romper la cámara? ¿Puedes dejar de tirar hummus, tío? Está aquí. Está en pin 2. Pin 2, top. Dime que no has visto los cartas. Lo mato. 3, 2, 1. Pop. Casi. Hay que perfeccionar, eh. Vaya hostia, eh. Bueno, es el momento de saltar con eco, ¿no? ¿Dónde vas a saltar? Por la ventana de punto. Capro. Espérate, que te acompaño. Espera, que no saltas solo. Pero te miraron inglés. Wait, you see visa. It's Mallorca. Ay, que creí que te ibas a coger a un sash o a un inglés. Voy a hacer balcón. Prepara estas ventanas todas para saltar. Uy. ¿Qué manera de hacer la apertura esta, tío? Si, cuando... O sea, más porque se está jugando o duro Q o solo Q. De verdad que menuda obsesión. ¿Por qué llevo pipa en vez de...? ¿Por qué llevo pipa en vez de...? Si estáis confugurado. Seguro me atrope. O algún día que me he metido en una ranqueta troleada. También puede ser. A Miguel, ¿has visto la noticia de Microsoft? Que compra a Blizzard, ¿no? No. Les han cancelado la compra a los de la CMA de Reino Unido. ¿Y eso? Pues según han puesto de queja que si compran Activision Blizzard, Microsoft se haría con el mercado de juegos en la nube. Y eso no puede ser. No pueden monopolizar. Sí, no. No pueden monopolizar. Ah, se han inventado una excusa a random para tirarles para atrás. Y ahora les toca apelar en no sé cuánto tiempo. Mira, está al cero, Candy. No está al cero. Que le saltamos en breve. Está poniéndolas, pedimos ahora. ¡Ah, coño! ¡Hostia, no! No te dije en dónde estaba poniendo la Claimor, claro. ¡Ahí desde el tejado! ¡Lol! Estoy pensando... Estoy pensando que puedo... Que lo del drone lo hago fatal, que hay una forma mucho más fácil de hacerla. Que según empecé la ronda tiro el drone a la calle y lo meto por la dronera en lugar de estar buscando abajo el pixel. Porque no he puesto ni el escudo. Me ha caído una asa en la cara. Es navidad, ¿no? Joder, qué ritmo, ¿no? Tiene a uno fuera. Parece ser la daruni. ¿Dónde estás tú? Más, ¿no? Más tan chico. Cógele al dock la cura. Le pillo la... La brecha. Acaba de... Apagarle el brazo a la daruni. Va para la Z. Ahí están. No sé si son los dos. Es que no... Sí. Janitor door. Bueno, ahí estáis bien. Vamos a ver si se coman a este. Que está bien posicionado también. Estáis bien puestos. Rompelo, rompelo. Ah, vale. Creí que era una Jhin. Perdona. Abre un meeting, creo. Ah, no. Abre un janitor. Open janitor room. Open janitor. Watch out. Open janitor. ¿Qué buen janitor? Ya pensaba que lo había matado, colega. La mítica. Hájene, hájene. Tienes impactos, ¿no? Tenemos una cámara para ponerte pins. Ah, se ha metido. Está a la izquierda. Panotando. ¿Muerto? Esté. Y el otro fuera. Open the bridge. Open the bridge. Open the bridge. Don't, don't use... Don't, don't, don't. Albor last authentic. Southside has to push janitor. Va a pushar janitor casi seguro, ¿no? Vale, bueno. Está duro, ¿eh? Que este es el que le he pegado antes. Se ha curado, tío. La pistola del dog. No, toma por culo. Pongo de aquí. Oye, Warden tiene una SMG, ¿no? De secundaria. No sé por qué no juega pistola. Va a tapear. Joder, es que no me da tiempo, tío. Podéis abrir aquí? No sé por qué no. ¿Qué hago, tío? Estoy trolleando. Tienen... Sammy, 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 we need you. Put the... Keep up the progress here. Mmm... ¿Debo de gas, no? Aguanta, aguanta. Ahí no creo abajo, chavales. Aguanta aquí, no me muevo, ¿no? Me ha matado la puerta. Qué mal lo he hecho, tío. Hermano, pero ¡FAMI! Hostia puta, vale. No soy yo el de cobre, no hace mal. Hay una arriba. Sube, sube, pato pequeño. Sí, sí, pero que tenía un pavo aquí disparando. Ah. Este, precisamente. Si subes, enganchas al Thermite, que está muy tocado. Está a la derecha, a lo mejor. Buen idea. Este tiene uno de la ventanita. Bueno. Y la ventana está afuera, eso. Ahí va. ¡Ay! Le he visto al pie, tío. Te grapo. A ver, ese ángulo es una mierda. Mote. ¿Qué quiere que te diga? Ese ángulo es perfecto. No, el que estaba aquí antes, tío. Está perfecto. Claro, que joda ahí, encerrado y ya está. Ya está. Madre mía. Hermano, ¿cómo el azarri no coño ha matado al Thermite? No, está re verdad. Vale. Ahora es cuando vamos y no está. Open. No hay nada. Dale salsa. Bueno, ahí quiero. Yo, ahí que le... Pero si le... Ahora sé que le dan la cabeza, ¿eh? Sí, somos dos, somos dos. Vale, es que va 17 de ti. ¡Vamos! Coño, tenemos... Si es Monti, el maestro. Hay Capcans ahí. Top wave, wave. ¡Oh my God, poni! Hostia. Voy a meni. Hay uno abajo en... Report. Hostia. El liaison está muy low, ¿eh? Bueno, última, tío. A ver, no veo nada. Tengo medio drone ahí. No, hatched main está abierta, si te quieres dropear por ahí. Es probable, ¿eh? Que haya un roamer, porque... O sea, que has matado era un smoke. El liaison está en punto. Mira también. ¡Joder! Es que es Deadpool, el lesión. Te llevo toda la mucha, te lo conmigo. Me ha roto la cámara. Oh, le vas a hackear. Aquí encima ha sido medio bueno. Yo... Ah, sí, claro. Perdona. Ladrón. No, pues no hay mucho piso que haga, la verdad. Lo de gust, tío. Sí, sí. Todo gusto, todo gusto. Anda, mira. Lo he matado. Y kill him. ¿Ha bajado uno main o sí? Sí, ha bajado uno main. Sí, ¿no? Esa sensación media. A ver, que vendrá para acá para matarme. Sí, sí, sí. Está ahí en el ping, ¿eh? Aguanta, que te lo mato. ¿Dónde piqué? Ah, ¿quién piqué? Va por ti. Va por ti, Candy. Está muy tocado ahí, encerrado. Le tengo la puerta chiquita. Aguanta, que está ahí. Mírame el dronkant. Estaba en ello. Está tocado. No hay más. Ah, bueno, sí, ya está adentro. Esto es blanca, es verdad. Jesúsita, lo que acabo de ver. Joder, quería chalecos. Que ven tus ojos de elfo. Está ahí en... Mira, estoy viendo el láser. Está aquí, hermano, mira. El láser soy yo. Ah, vale. Está ahí, pero está ahí en la habitación esa. ¿Ah, sí? ¿A quién mitin? ¿Quién dice Vitech Kahn? Sí, frega. Se puede haber tirado para abajo. Ha subido, ha subido. ¿Por dónde? Tío, yo no le veo. Por mármol ha subido. ¿Tú sabes programar? No, pero sé que se pone lo de hola mundo. Cuando se empieza a programar, ¿no? Hello world. Hello world. Bueno, hice una calculadora una vez. GG, muchachos. Bravo, bravísimo. No, 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 no.